Bienvenidos a un nuevo programa de Vivirloando. Hoy tenemos un tema muy especial porque hoy vamos a hablar sobre la historia del erotismo en el cine. Para hablar de este tema que seguro que nos interesa a todos, tenemos a una vieja amiga del programa, Esperanza Gómez. Hola, Esperanza. Muchas gracias porque vamos a hablar de un tema muy interesante pero también muy difícil porque el erotismo ha habido desde la creación del mismo cine, desde que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, desde copias caseras a un alto contenido erótico hasta las últimas películas. Y vamos a intentar hacer un repaso de cómo el erotismo ha ido variando en el cine y quizá nos vamos sorprendiendo de que quizá nos hemos vuelto un poco remilgados con el tiempo. Sí, bueno. Primero vamos a hablar de mujeres, que eso es importante. Sí, algunos ya nos acusarán de algo, pero es que hay que decir que la mujer ha sido realmente la más utilizada para el erotismo. Bueno, igual que me acusen yo lo digo yo, es que pienso que los hombres no tienen el encanto que tienen las mujeres, ¿no? O sea, puede que haya hombres guapos, hombres atractivos, pero la esencia que tenían, por ejemplo, las mujeres de los años 40, esas actrices, es que nadie más la tiene. Porque hay que decir una cosa, cuando hablamos del erotismo no vamos a hablar exactamente de sexo, que también vamos a hablar de sexo, ni exactamente de desnudos, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Un poco de la sugestión, ¿no? De hacer pensarle a la gente que está pasando algo que en realidad no está viendo. Sí, de sugerir y, bueno, más que nada de las mujeres que vamos a hablar aquí, sobre todo la personalidad, lo que ellas evocan, ¿no? Sin duda, pues lo que hemos hecho, porque claro, cuando Esperanza ya estábamos probando el programa, nos dimos cuenta de que era un tema tremendamente extenso y muy difícil y muy abstracto de hablarlo. O sea que hemos decidido, sobre todo Esperanza, que se ha currado, ha sido mi documentarista perfecta, hacer un poco una historia, ¿no? De forma cronológica. Sí. ¿Y por qué podemos empezar? ¿Por qué nombres claves? Bueno, pues hemos empezado por el cine mudo, por Téa Vara, que, bueno, fue la primera vampiresa y para la que se encuñó el término de vamp, que, bueno, tanto cola traído, con este, no sé, que se está reviviendo toda la moda y tal, pero bueno, ya fue la primera y, bueno, empezó todo como que venía del desierto, de que la habían encontrado por ahí, de que si practicaba brujería y tal, protagonizó Cleopatra, la primera Cleopatra, supongo que la segunda más famosa, porque, claro, está la de Elizabeth Taylor, pero... La de Elizabeth Taylor, sí. Y, bueno, pues eso, ella tenía su nombre, por ejemplo, era un anagrama que significaba muerte árabe, entonces, digamos que empezó todo el misterio de Bocard, de, no sé, que luego lo veríamos en las siguientes décadas y tal, y, bueno, más actrices del cine mudo, Dita Parlo, Pola Negri, y luego ya entramos, no sé, los años 30, que el cine mudo, bueno, pues acabó y, bueno, muchas actrices acabaron su carrera, por ejemplo, Gloria Johnson, que luego ya la vimos en El crepúsculo de los dioses, pero su carrera acabó, que grabó la reina Kelly, y luego ya empezaron las, yo creo que, dos de las mujeres más grandes que ha habido en este aspecto, que son Marlene Dietrich y Greta Garbo. Y no sé si habíamos apuntado ahí, ¿Clara Bou era de esta época o es un poco más adelante? Sí, Luis Brooks y Clara Bou, pero esas son de, a lo mejor, también 30, pero también sí, dentro del cine mudo. Has dicho dos nombres clave del erotismo, especialmente yo creo que uno, que es Marlene Dietrich, que es una mujer increíblemente ambigua, como todo el mundo sabe, se supone que es bisexual, es más, más parece, más una realidad que una leyenda, y que radiaba ese erotismo magnético y extraño que encandilaba a los hombres, era una mujer que hacía películas donde los hombres acababan fascinados por ella. Sí, pero era muy curioso porque ella tenía un estilo muy ambiguo, ¿no? O sea, masculino, siempre la vemos con el sombrero de copa, con el frac, y no sé, pero era muy atrayente. Su mirada, por ejemplo, en Ángel Azul, que es una de las películas más importantes que hizo, y yo creo que de las más famosas del cine, no sé, Marlene Dietrich es un icono, por lo que representa, y bueno, también ella contribuyó mucho a crear el icono de Fem Fatal, ¿no? En Ángel Azul, donde un hombre acababa rendido y loco por ella, ¿no? Por ejemplo, recuerdo Pánico en la escena, que no es una película bastante de erótica, pero donde alguien volvió, era una actriz donde un personaje acababa también loco por ella, y era una mujer que si tú la ves, no sé si estarás de acuerdo conmigo, no es exactamente la mujer más atractiva del mundo, ¿no? Es exactamente, yo creo que ahora, incluso parecería un poco desapercibido, ¿no? En la mujer, tremendamente, por ejemplo, masculina, muy, muy masculina. Sí, es lo que decíamos, que no es tanto lo que son, sino lo que evocan, lo que te inspiran, lo que no se ve, que quizás detrás no hay nada, pero lo que puede haber es lo que llama la atención de la actriz de esta época, lo que se sugiere. Porque en realidad, Marlene Dietrich no, digamos, enseñó mucho, mucha carne, pero sugería un poco con la mirada y un poco con la actitud realmente tremenda y de personalidad fuerte. Era una mujer que tenía una personalidad por encima de la de los hombres. Sí, una devoradora de hombres, sí. Y que además, ya saben que era una diva, digamos, en el mejor sentido. Ahora las divas son un poco caprichosas y no imponen, ¿no? Pero Marlene Dietrich era alguien que imponía, que quería llevar sus vestidos específicos en los rodajes, muy exigente, pero que los hombres acaban rendido con ella también detrás de las películas. Sí, bueno, yo sé decir que es muy curioso porque aparte, no es eso, no era una mujer femenina en sí, pero, bueno, famosas son sus imágenes bestias de hombre, pero yo creo que eso, en cierto modo, es algo, esa oscuridad de la ambigüedad y tal, atraía mucho. Que eso quizás se empieza a ver ahí, ¿no?, en otras cosas, no simplemente la mujer de siempre, ¿no?, sino se empieza a descubrir algo nuevo, algo más oscuro. Yo creo que por eso ella fue tan mágica y tan icónica. Y por eso fue, como has dicho tú, un icono del erotismo. Como hemos dicho, el erotismo no es exactamente sexo, no es algo palpable, exactamente. Es sugerir, y quizá Marlene Dietrich, de todas las mujeres que vamos a hablar, que vamos a hablar de bastantes, es quizá la que más sugerió de todos, más sugería ese sexo, ese sexo, ese poder sobre los hombres y sobre las mujeres, como hemos dicho, porque era una mujer fascinante. Comentar que, por ejemplo, se rumoreó que tuvo una relación con Imperio Argentina. Imperio Argentina siempre lo negó yo, también creo que sí, aunque no sabemos nunca, porque esa época, la verdad es que esa época seguramente era más liberal que ahora, mucho más liberal. Y que fue una mujer imprescindible para el erotismo en la historia del cine. Bueno, y luego hay que hablar de la que fue su partener, dicen, Greta Garbo. Que dicen, bueno, que mantuvo una relación con ella, que se conocían rodando una película muda, cuando ambas eran muy jóvenes, y que luego cuando existían famosas, fingieron que no se conocían y se ignoraron. Y de hecho, creo que era Dietrich la que decía Garbo que era una mujer simple y siempre hablaba de ella de una forma súper despectiva. Y Greta Garbo, que es una mujer que hemos incluido aquí, que tampoco era una mujer especialmente, digamos, exuberante. Sí que era más atractiva, obviamente, que Marlene Dietrich, era una mujer muy guapa, pero que era una mujer que basaba su atracción un poco en la frialdad. Sí, bueno, la llamaban la mujer que nunca ríe. Hasta que ríe en una película de Lubis, en Innoska. Y sí, y bueno, salió en los periódicos y tal, con la frase bajo de La Garbo ríe. Porque sí, pues eso, su frialdad sueca. Parece ser que fue Lubis el que tuvo que convencerla, porque no le apetecía un poco romper esa imagen de actriz dramática y seria que tenía y tuvo que ir él a un coche donde estaba aparcado ella y convencerle de que hiciera la película. Y al final, por supuesto, dice la película, eso no son mujeres para el pérez, sino el mejor. Y era lo que decíamos de La Garbo, ¿no? De que esa presencia de mujer muy difícil de llegar, que fascina a los hombres, más por lo que se ve, sino por lo que se intuye. Sí, bueno, yo creo que todo esto también viene de... Bueno, porque lo iremos viendo ahora, la vida que han tenido todas estas actrices también. Por ejemplo, Greta Garbo tuvo que trabajar desde muy joven y, bueno, digamos que todas las mujeres lo que tienen es esa fuerza y tal, yo creo que se lo han ganado, porque es lo que han vivido. O sea, por ejemplo, ella tuvo que trabajar muy joven y en unos grandes almacenes, pero la vieron porque era... Bueno, no es exuberante, porque, bueno, ya hablaremos de lo que es exuberancia, que yo creo que exuberancia está un poco enfrentado con el erotismo, por lo menos con mi concepto de erotismo. O sea, exuberancia para mí es no sugerir. Y yo creo que el erotismo es sugerir, no hay nada. O sea, bueno, que... Entonces la cogieron de modelo y ya empezó a actuar y tal, y, bueno, ella dijo que no se casaría nunca y tal. No sé, era... Yo creo que se hicieron a sí mismas, ¿no? Todas estas actrices de esta época. Con una personalidad tremenda, incluso para sus propios intereses, es como sabemos todos. Greta Garbo, ¿a qué edad se retiró del cine? 36 años. 36 años y no volvió, que es algo increíble. Es que no volvió ni para hacer papeles pequeños, ni cuando decían, oye, hazme un pequeño papel, el director más prestigioso, pues no volvió. Era su idea y así lo fue. Sí, y de hecho la nominaron al Oscar varias veces, pero nunca se lo dieron. Entonces intentaron enmendarlo en 1954 con el Oscar honorífico, pero ella, con su orgullo, digamos, dijo que no lo iba a recoger. Y lo intentaron, pero no hubo manera. Es que la Garbo era una de las estrellas de antes. Era una estrella impenetrable, en el mejor sentido. Que la gente la admiraba, en cierta manera, por esa distancia que tenía con ellos. Y la admiraban los hombres y despertaba ese deseo sexual. Sí, y bueno, y muy celosa de sí misma, que cuando ya era mayor no dejó nunca que la fotografiaran así, siempre iba con sombreros y gafas para que no la vieran. Yo recomiendo una película que se llama Fedora, de Billy Wilder, donde habla un poco sobre la decadencia, bueno, decadencia, sobre la vejez de las estrellas. Yo creo que está un poco basado en la vida de Greta Garbo. Sí, y bueno, decir, por ejemplo, su papel de Matajari, que es fundamental. Su compañero de reparto, que se llamaba Ramón Navarro, dijo que era hermosa, que era fría y que era única y que sabía que no se casaría nunca y que tampoco se casaría. Y que, bueno, que era un icono, no sé. O sea, que hemos visto un tipo de mujer, que es Dietrich y la Garbo, que podríamos equiparlas, donde el erotismo es la frialdad, un poco la distancia y sugerir, ¿no? No tanto enseñar el cuerpo, digamos. Por cierto, no sé si hablar de un poco de Hedy Lamarr, no sé si la vas a tener para más adelante sobre... No, pues ahora. Porque hemos hablado de... Que fue en los años 30 también. Que fue en los años 30 del primer desnudo femenino en la historia del cine, que fue la película Éxtasis, donde Hedy Lamarr, que luego fue un superclásico de esta cine, que falleció en el 2000, pues aparecía desnuda, fue el primer desnudo en la historia del cine. Además, desnudo explícito, nos referimos. Sí, supuestamente la obligaron, porque ella firmó el contrato sin saber, esto, o no lo ponía, lo habían excluido a Derede, y luego el director lo obligó a filmarlo. Sí. Pues ya sabemos, Éxtasis. Hay que buscar las imágenes, porque es muy curioso ver un desnudo en esa época. Es un desnudo que no pasó la censura, obviamente, pero ya quedó como el gran clásico prohibido de la historia del cine. ¿Por dónde podemos seguir? Pues por el código Haze. Sí, claro. Bueno, pues en esta época, en el año 30 al 34, pues se instauró el código Haze, que bueno, se cargó todas las películas que salieron, porque, bueno, la moral puritana. El código Haze, que era un senador, que impulsó un código de censura tremendamente férreo, especialmente en lo que se refiere a actitudes sexuales, claro, y era lo que podemos entender ahora por la censura que vivimos en nuestro país durante la dictadura franquista. Y el código Haze se cargó un montón de películas y se cargó toda un poco esa ambigüedad que podían existir las películas, ya que los censores, como todo el mundo sabe, son gente muy mal pensada y a veces ve cosas que ni siquiera el director quiere mostrar. Entonces el código Haze fue durísimo con películas y tuvieron que sortear muchas veces de forma muy original las películas para mostrar lo que querían mostrar. Bueno, ahora podemos hablar de My West por los dobles sentidos. Porque tú has dicho, no es un poco la supervivencia. My West es todo lo contrario de Tietje y Carbo. Sí, es todo lo contrario, pero es una mujer que, bueno, es muy importante todo esto. Quizás sí que tiene un poco el sentido este más de una pin-up, tal, pero bueno, es una mujer muy curiosa de la que hay que hablar y bueno, aunque sus películas ninguna ha sido muy relevante, no es recordada como una gran actriz, pero ha contribuido mucho en la historia del cine, por ejemplo, lo que decíamos de que la Liga de la Decencia se creó por ella, sus típicas frases, que las chicas malas, las chicas buenas malas en la ciudad, malas a todas partes, y lo de llevas una pistola en el bolsillo, es que tarea te verme, si todas esas frases que nadie sabe que atijo, atijo ella. Y bueno, fue un icono, pero eso es un poco curioso, eso de que no haya películas así muy recordadas de ella, pero sin embargo está impresa la cultura popular, por ejemplo, la botella de Coca-Cola que también se creó a partir de sus curvas y tal, y bueno, por ejemplo, también el sofá famoso de los labios de Ali se inspiró en ella, también aparece la portada del Sanger Peppers de los Beatles, y bueno. Digamos que fue una pionera, porque gracias a esa actitud irreverente logró abrir puertas para mostrar a la mujer como alguien con poder, porque la mujer ya no era tan sumisa, y la mujer era la que imponía en el terror, en el territorio, digamos, sexual, pues un poco las normas. Sí, aparte es que ella escribía los guiones de las películas, o sea, ella lo hacía todo, se dirigía a sus propias películas. Sí, no, hay que decir que eso, Mayweather era una mujer realmente inteligente, muy ambiciosa, y muy inteligente, o sea, que no era una rubia tonta que se dedicaba a decir frases que le escribían, sino que todos esos dobles sentidos eran creados por ella. Sí, bueno, y un dato curioso que se le abarajó para hacer el papel de Crepúsculo de los Dioses, pero que cuando el director la vio dijo que no se imaginaba a su actriz bajando así con su boa de plumas, con esos tocados ahí, y entonces eligió a Gloria Swanson. Gloria Swanson, que ya hemos hablado anteriormente de ella. Sí, bueno, pues ahora pasamos a Jean Harlow. Seguimos un poco con el tono rubia. Sí, otra rubia platino, y bueno, pues fue una historia trágica porque murió muy joven, y bueno, la descubrió Howard Hughes, y tuvo una vida muy turbulenta porque fue una gran actriz, y empezó, bueno, entró en cine gracias a él, empezó a hacer buenas películas, pero no era feliz, tuvo varios matrimonios, y bueno, por ejemplo, la tenían con hites muy estrictas, trabajaba muchísimo, y al final murió una insuficiencia renal con 26 años. Sí, bueno, es curioso, no solo una cosa, que Mayweiss y Jean Harlow han llegado a ser iconos, más conocido que como actrices, que como Dietrich y Garbo, que son iconos, pero también son actrices, se les recomienda, dado la carrera tan especial que tuvieron, Harlow, y luego Misfield, que hablaremos ahora de ella después, y Mayweiss, son conocidos ya como los iconos, unos iconos del erotismo, de la sexualidad, y unos iconos femeninos muy importantes. Sí, bueno, esos no los recordamos quizás por películas, Jean Harlow, por la melena, Platino, sus imágenes, pero bueno, no sé, imagina también, se la recuerda a veces tristemente por sus vidas, aunque cabe decir que Mayweiss tuvo una vida personal muy, o sea, no se supo nada de ella, era una persona para eso muy recatada, o sea, lo que no te muestra más que era muy inteligente. Claro, claro, porque no expuso su vida a los medios, que ya sabemos que los medios en Hollywood pues eran una carnicería porque la gente a lo mejor se cree que la prensa del corazón o prensa de la sura que vemos ahora pues la hemos inventado en estos años, pero bueno, allí la prensa era realmente terrible, iban a portilla, iban columnas que te podían destrozar la carrera y yo creo que Mayweiss es uno de los motivos porque duró tanto y fue tan inteligente porque subo preservar, como tú has dicho muy bien, su intimidad. Sí, bueno, dio espectáculo cuando ella quiso, claro, pero tú puedes mantener la rienda de su carrera, a pesar de todo. Y es una pena lo de Harlo porque Harlo seguramente hubiera llegado más lejos en su carrera. Sí, bueno, pero decir eso, solamente que tuvo una vida muy muy difícil y estaba sometida a una gran presión por eso porque tener un puesto de estrella también conlleva cosas malas y con ella acabó. y bueno, otra gran estrella, Rita Hayward, cambiamos de tercio. Y cambiamos completamente porque vamos a hablar de Hayward que es un mito erótico un poco ya diferente. Esto ya no es lo enigmático que era la de Trich ni mucho menos lo suberante, no es tan suberante como Mayweiss ni... Entonces Hayward es un poco un erotismo más visible. Yo lo que digo es que la veo descolocada o sea, porque es una mujer guapísima también, por cierto, decir, también la sometieron a las torturas entre comillas de dietas de adelgazamiento. Leí que le hicieron para el pelo, le hicieron algo con electrolisis o algo así, no sé bien el término, para que se le levantara el pico del pelo o algo así, o sea, vamos, que también la torturaron, vamos. Y bueno, la veo descolocada quiero decir porque ella era guapísima, pero creo que no le pegaba mucho el papel de Gilda, pero fuera, o sea, no sé si entero lo que quiero decir, que ella no era así, que ella hizo un gran papel en Gilda, pero que esa no era ella, pero la gente ya empezó a asociarla con Gilda y ya no se sabía quién era Rita y quién era Gilda. No hay ni, bueno, no lo hemos dicho porque a lo mejor no hay falta decirlo, Rita Hayward protagonizó a Gilda con una de las mejores escenas de la historia del cine, quitándose el guante, además recibiendo la bofeta de Glenfort y tras quitarse el guante cantando Put the Blame On, se convirtió enseguida en un mito, un mito erótico, claramente. Sí, por quitarse el guante. Sí, y hay que decir una cosa que está muy bien que te lo has dicho, tuvo fama de mala actriz demasiado tiempo cuando en realidad fue una actriz estupenda que no tuvo quizá una carrera superviviente, pero que es una actriz que estaba muy bien en muchas películas. Lo que pasa es que sí que es verdad que al asociarse con Gilda todo el mundo quería ver Gilda y apenas tuvo la carrera que quizá se merecía. Sí, aparte ya decía eso, los hombres se acuestan con Gilda y se levantan conmigo. Pues eso también se puede aplicar a lo mejor al público, ¿no? Por ejemplo, la dama de Shanghái que dirigió Orson Welles que fue uno de sus maridos, no tuvo mucho éxito de público porque la cambió, porque la tiñó de rubio y le cortó el pelo y la gente quería ver a Gilda. Es curioso porque yo me quedo más con la dama de Shanghái que Gilda. Creo que está más atractiva Rita Hayworth con ese pelo corto. Tiene una escena fantástica en un traje de baño en bikini en esa escena y creo que es tremendamente erótica. Yo creo que es más erótica en la dama de Shanghái que en Gilda. Sí, bueno, ahí es que era una arpía total en la dama de Shanghái que al final muere y bueno, en Gilda era una mujer no sé qué, llevaba por sus pasiones, por el amor. Bueno, hay que decir que la dama de Shanghái estaba dirigida por Orson Welles y yo creo que ya en ese momento estaban en proceso de divorcio, estaban tremendamente peleados y yo creo que eso se muestra un poco en la película. Esa un poco mala imagen que da Hayworth en la dama de Shanghái que por otra parte yo creo que es un mejor papel y está fantástica. Bueno, y una cosa que decir que aunque sea solamente como dato curioso que es de padre español, o sea, que en cierto modo podemos sentir una especie de orgullo patrio por ella y bueno, empezó como bailarina y luego ya se convirtió en el mito, en Gilda. En el mito de Gilda. Y nada, ya que hemos hablado de Hayworth, habría que dedicarle un programa, no sé, que la gente recupere no solo Gilda sino otras películas como yo pienso Salomé, Salomé, solo los ángeles tienen alas de Howard Hughes o la de Madison Gay donde se muestra o Mesas Separadas por ejemplo donde se muestra el tremendo talento que tenía Rita Hayworth. Bueno, y ahora Verónica Lake. La melena rubia. Sí, el picabú que da su peinado que tapa un ojo y que fue muy copiado y bueno, ella también tuvo una carrera muy turbulenta. La llamaban la Dali Azul que como dato curioso supongo que es ahora ese asesinato de la Dalia Negra la llamaron Dalia Negra porque en esa época estaba muy de moda la película de ella de la Dalia Azul y bueno, decían que era muy difícil trabajar con ella que todos los directores, todos los actores que no se iba bien con ella y ella misma lo dijo que dice que si hubiera cambiado de actitud podía haber llegado muy lejos pero que con la actitud que tenía hasta donde llegó que estaba bastante feliz con ello. Y fue una actriz que es verdad que no tuvo la carrera que tuvo. Es curioso porque teniendo una carrera bastante corta y no muy famosa con no muchas obras maestras ahora diremos alguna es una actriz que es conocida por esa menina rubia increíble que es reconocida en todo el mundo y es bastante sorprendente porque otras actrices sí que se pierden hemos hablado por ejemplo de Jane Harlow que cuesta más a gente que no es muy cinéfila decir quién es Jane Harlow pero en cambio Verónica Lake cuando le ve en el físico y cuando ve en esa menina rubia enseguida la identifican y es muy curioso porque es verdad como tú decías tuvo una carrera no muy brillante No para nada como películas así reseñables pues la Dalia Azul El Cuervo Me casé con una bruja que bueno parece que le iba muy bien el título por lo que cuentan de ella y bueno tuvo una vida pues muy muy turbulenta porque era alcohólica luego a final de su carrera bueno a final de su carrera no de su vida no la hablaba su familia no la hablaba nadie acabó haciendo películas de estas malas presentando un programa pero al final del todo hizo una biografía que le reportó buenas críticas y bueno eso es más sobre Verónica Lake Disculpa bueno yo de Verónica Lake decir por si no me va a matar Los viajes de Sullivan que es una obra una obra maestría de Preston Sturries que es una comedia y donde ella está tremendamente divertida y donde mostró que es una gran actriz que desgraciadamente yo creo que no se aprovechó para para la historia del cine Bueno y decirlo del homenaje de L.A. Confidential con Kim Basinger que tiene el mismo peinado que Verónica Lake y en realidad es un poco Verónica Lake sí reencarnada y bueno ahora el mito con mayúsculas Marilyn Monroe sí con esto hay que parar porque hay que hacer otra sección hemos hablado de enigmáticas exuberantes Rita Hayworth que es un poco elegante y luego está Marilyn Monroe que es exuberante pero que también tenía esa inteligencia que mostró por ejemplo My West como hemos dicho no era un pedazo de carne como se ha dado a entender y supo utilizar muy bien su cuerpo para la interpretación sí ella dijo que que empezó como una rubia tonta y acabaría como una rubia tonta pero bueno vemos que no tenía razón porque con el tiempo se ha sabido que era muy inteligente una persona muy sensible tímida realmente machacada por los hombres muy sí digamos mal utilizada por el género masculino de forma realmente tremenda sí tuvo tres matrimonios también el primero fue bueno ella no era ni famosa ni nada y se casó pues porque era la costumbre de la época casarse con el primero que lo solicitaba luego con Joey Di Maggio que fue el hombre que más la quiso y fue quien se encargó de enterrarla cuando murió luego con Arthur Miller que fue a quien ella parece que quiso siempre y se sentía muy en la sombra por la inteligencia que él tenía bueno ella la consideraba la rubia tonta y él era el dramaturgo sí de Arthur Miller la verdad es que se habla demasiado mal de él se habla de Arthur Miller que falleció hace creo que cuatro o cinco años se habla bastante mal de él de la utilización de Monroe quizá Monroe a lo mejor vio en ella la inteligencia que decía mucho que le faltaba pero en realidad sí tenía y fue un matrimonio realmente extraño o sea puede sorprender que de pasar de Jodie Maggio la leyenda del béisbol a un súper intelectual como Arthur Miller es algo que sorprende bastante sí bueno no se sabe muy bien por qué Miller si sentía un poco de no sé si decir desprecio por ella porque se casó por ella bueno yo creo que era como una muesca quizás era el icono y él que era no sé un intelectual muy agraciado quizás en plan de mirad mi trofeo lo que tengo eso se comenta y ya centrándonos un poco en la carrera de Monroe y el erotismo es que es imposible decir todo todo lo que supuso Monroe para la historia del cine y para la historia del erotismo sí es el icono pero eso con mayúsculas o sea quién no sabe quién es Maylyn Monroe para quién no supone no sé pues eso un icono quién no sabe quién es Maylyn Monroe es que no sé no conozco a nadie que no sepa quién es y bueno podemos nombrar su filmografía un poco porque es increíble esta sí que es una filmografía fría perdón filmografía realmente brillante brillantísima a veces incluso menospreciada pero con el tiempo la ha dejado en su sitio que tuvo una carrera tremenda sí con falda y a loco por ejemplo y la tentación viva arriba que fue anteriormente la escena de la falda sus pequeños papeles en Eva al desnudo por ejemplo también que fue con la jungla de asfalto la jungla de asfalto pequeños papeles que decir que eran dramáticos y donde ella hacía de mujer atractiva porque realmente tenía un físico tan increíble que no se podía pasar desaparecido de ella pero donde estaba realmente bien hacía pequeños papeles muy dramáticos y estaba muy bien en las escenas y eso era al principio de su carrera sí pero la encasillaron luego en la rubia eso en la rubia tonta atractiva siempre haciendo los mismos papeles y de hecho luego tuvo su película con Craig Able que me vas a recordar el nombre Vidas rebeldes sí escribe Arthur Miller sí para ella porque eso ya quería quitarse digamos que quería que la consideraran una buena actriz que yo creo que bueno eso todo es que fue un cúmulo de cosas lo que acabó con ella o sea la consideración que tenían de ella si era otra de esas mujeres que a lo mejor no se correspondía mucho la realidad con lo que la gente pensaba de ella además no hay que dudar ni un ápice de que Marilyn Monroe hubiera tenido una carrera final fantástica porque cada vez era mejor actriz y hubiera yo creo que si no hubiera tenido esos problemas hubiera envejecido como actriz me refiero muy bien y hubiera tenido papeles fantásticos es bastante vergonzoso que fue una mujer que no tuvo ninguna nominación al Oscar y solo hay que ver la tentación de arriba con Falda Ser Loco como se come en la película y en cuanto hablamos de erotismo en Niágara con Falda Ser Loco como hemos dicho cualquiera de las películas en Cómo casarse con un millonario Cómo casarse con un millonario aparece con Lauren Baca Liberty Grable que está fantástica y nada hay que decir una super actriz y como he dicho una actriz que sube utilizar con mucha inteligencia a su cuerpo lo que pasa es que claro en ese mundo en ese mundo tan terrible que es el mundo de Hollywood ese físico pues fue manipulado de forma tremenda sí, fue un arma de doble filo fue lo que lo que la catapultó pero a la vez lo que la hundió pero un hundimiento que quizás solo ella percibía de cómo se sentía respecto a su fama a lo que la opinión de la gente le afectaba mucho y hay que decir que que por tanto que podéis encontrar perfectamente fotos de Meryl Monroe desnuda en Playboy en Playboy sobre todo con una elegancia fantástica sí, hay una anécdota curiosa sobre eso que no sé si es real pero lo leí en una biografía sobre ella que fue que el ¿cómo se llama? el Playboy Hugh Hefner la la encontró y la ayudó en algo y ella le dijo que cómo cómo le podía pagar y le dijo que si no le importaba hacerse unas fotos y por lo visto las fotos se publicaron años después y no sabemos si con su consentimiento o no no, pero hay que decir que son fotos fantásticas sí, sí son fotos hechas con una clase tremenda vamos, aparte de ver a Meryl Monroe desnuda están hechas con una clase tremenda y hay mucha gente que las tiene yo tengo en mi en mi casa pues una foto de Meryl Monroe de las famosas de Playboy desnuda porque es un icono del cine y hay que decir que luego a Meryl Monroe sigue sigue provocando pasiones digamos hay un vídeo porno un famoso vídeo casero porno que no se sabe si es ella que se subasta hay otro vídeo donde ella parece ser que Meryl Monroe le hace una felación a un personaje que no se le ve la cara que fue hace poco comprado por un fan para que no se viera y todo ese misterio que hay en torno a Monroe y su sexualidad pues es tremendo aparte de ya hemos hablado de se supone que fue amante de JFK John Fitzgerald Kennedy bueno, sí que eso se rumorea también en torno a su muerte si fue debido a su relación con la familia Kennedy bueno cosas que nunca se sabrán y cómo no hablar del happy verde de que le cantó a Kennedy en su cumpleaños sí, con ese vestido brillante que se lo cosían encima que eso es una de las mejores interpretaciones de la historia del cine sí, él dijo que después de que una chica tan atractiva y dulce como Meryl le hubiera cantado ya se podía morir tranquilo bueno, pues nada Meryl Monroe además yo creo que este programa es de mujeres y erotismo en la historia del cine es el icono que siempre hay que seguir porque tiene el cuerpo tiene la inteligencia y tiene la clase que era necesaria y en la línea de ese físico pero no es comparable por supuesto tenemos a James Mansfield pero nada comparable nada comparable pero bueno es un poco no sé si estás de acuerdo la versión vulgar de Meryl Monroe una de las versiones vulgares de Meryl Monroe hubo muchos lo que pasa es que Meryl Monroe fue famosa sí, porque había una pin-up de la época que se llamaba Mami Van Doren que la llamaban la Meryl de los pobres entonces sí bueno pero iba en la línea de rubia explosiva pero claro no hay comparación posible y bueno James Mansfield tuvo una carrera muy corta porque murió muy joven en un accidente de tráfico bueno es decir que salió en Playboy y también era otra edad que se casó y bueno que murió con 34 años y ya se había casado tres veces y tenía cinco hijos hay que decir que estamos constatando que estos mitos eróticos tuvieron vidas bastante desgraciadas la mayoría y la mayoría acabaron fatal y la mayoría jóvenes bueno también Lana Turner que también tuvo sí esa sí fue una historia tremenda sí bueno que se alía con un gángster que la maltrataba y su hija mató al gángster y ya bueno esa es la gran historia de Lana Turner que ha eclisado todo un poco lo demás que haya hecho sí ella tuvo una carrera interesante quizá no tan larga como merecía su talento lo que pasa es que era una rubia también un poco fría un poco que no sabemos dónde colocarla en esta clasificación porque era a lo mejor muy atractiva pero no era nada exuberante tampoco un poco la clase sí yo siempre la veo un poco como una Lauren Bacall con esa especie de erotismo frío sí bueno hay muchas que no sabemos dónde colocarlas porque tienen ambas cosas no tienen la frialdad pero también tienen esa belleza y tienen esa clase sí y bueno tú querías hablar de Gloria Graham ah bueno hay que decir que en esta época está la gran dama negra que es Gloria Graham que hizo un montón de películas negras en un lugar solitario los sobornados que tenía un erotismo turbio tenía uno de los rostros más bellos e increíbles de la historia del cine es impresionante y es curioso porque es una actriz muy conocida entre cinéfilos ganó el Oscar por Cautivos del Mar por ejemplo pero luego no llega más allá de las fronteras quizá porque sea muy norteamericana porque es un estilo un tipo de cine muy norteamericano muy de cine negro y es una de las grandes damas negras de la historia del cine y era un erotismo muy turbador ella volvía loca a Glenn Ford en Deseos Humanos ella pues hizo un montón de películas negras donde ella se enamoró a Humphrey Bogart en un lugar solitario y tenía una clase increíble y bueno para finiquitar un poco los años 50 hablar de aunque no sean películas pero hay que nombrar el fenómeno pin-up las bombshells con Betty Page a cabeza de todas Betty Page que no no era cine no hacía cine exactamente sino que hacía esos cortos algunos de ellos sadomasoquistas famosísimos que lo podéis encontrar por internet y que fue un icono fue un icono tremendo y también murió hace dos años o más o menos en 2008 en 2008 murió hace pocos años y bueno solamente nombrarla como gran icono aunque no sea no es de historia de cine pero es un icono medias, liguero, tacones esos cortos famosísimos que hizo y nada si querés más saber de la vida decir que una película que se llama The Notorious Betty Page y que no fue estrenada desgraciadamente en España pero que está por ahí bueno pues ahora podemos hacer un repaso de lo que hemos hablado hasta ahora bueno y ver cómo ha avanzado porque ahora vamos a cambiar el tercio pero totalmente ya hemos visto a las vampiresas a la fan fatal y a las pin-up las chicas de calendario y ahora los años 60 que fue cambiar totalmente el tercio con el swing in London y pasamos de las curvas a la delgadez a la delgadez extrema ¿no? sí antes de pasar ¿tú crees que este cambio fue a peor? no sé todavía en los años 60 había cierto encanto o sea porque eran muy distintas pero todavía tenían ese algo esa esencia que las hacía especiales porque ahora hablamos de Jim Birkin y sus coetáneas y bueno ellas tenían algo también no era el algo que tenían las demás pero aún había un encanto entonces no creo que fuera peor simplemente diferente me daba un poco de pena que se perdiera un poco aquello un encanto pop sí un encanto pop que ya hablaremos de esta época que esta época siempre está cogiendo cosas de las épocas anteriores y no tiene ningún tipo de identidad yo ya aviso eso para el final del programa y el swing in London ¿no? lo que tú has dicho el pop llega sí bueno con los iconos de aquella época que tampoco eran a lo mejor actrices pero que también está en la memoria de todos Twiggy el segway de The Factory que tuvo su relación con Bob Dylan y bueno Jim Birkin que eso bueno es el icono de los 60 modelos muy estrizadas pocas curvas poco pecho vamos a hablar claramente tremendamente atractivas en el caso de Jim Birkin súper andrógina quizá una mujer más andrógina en el buen sentido que se ha habido en el estilo de cine y era un nuevo tipo de erotismo sí o sea era cambiar de tercio pero totalmente bueno la delgadez esa sí parecía un cuerpo muy andrógino como de un chico pero con una belleza y todas muy lolitas ¿no? con ese aspecto el cabello por ejemplo corto muy corto bueno Jim Birkin la excepción pero sí Twiggy Eddie Segui cabello corto ojos grandes saltones eso ya con la modernidad se acaba un poco el maquillaje está la sombra la sombra de ojos y digamos que el glamour entendido entendido como el gran icono que hemos dicho Marilyn Monroe ya prácticamente desapareció sí eso desapareció bueno también decir que fue la revolución sexual entre comillas con Mary Quant y la minifalda que por ejemplo Jim Birkin fue modelo de Mary Quant y bueno yo creo que que una escena más importante del cine por lo menos para mí es en Blow Up eso quiere decirte su desnudo integral entonces por eso Jim Birkin está aquí por algo bueno yo creo que es el erotismo ella en sí no sé sus imágenes incluso con sus desnudos integrales y todo tienen muchísima clase y eso es importante es un glamour y un erotismo un poco diferente un poco sugestivo y lo que tú has dicho Blow Up quizás sea yo la marcaría como la película clave si hablamos de erotismo en esta época la película clave estas modelos que existían estos modelos que iban corriendo siempre por persiguiendo al fotógrafo persiguiendo al fotógrafo eso por la película por todo el momento eran el modelo era captas una fotografía y ves ese es lo que el tipo de mujer que había en esa época sí totalmente y bueno luego lo hemos podido ver en otras películas por ejemplo en Cuadrofina que también se retrata un poco toda aquella época pues era lo que había las botas altas minifaldas por ejemplo aunque tampoco se pueda meter en la actriz pero Frank Gall también cumplía un poco con ese modelo de esa especie de lolita que engaña tanto Bueno hablamos de alguien que nos gusta a ti y a mí Gainsbourg el cantante C.S. Gainsbourg que también es de esa época y es un poco un poco también un icono de esa época junto con sus mujeres claro Claro porque él bueno aparte de su relación con Vigip Bardot y con Jim Birkin trabajó con las mejores de la época tiene duetos con casi todas las mujeres o sea por ejemplo con Ana Karina que no es que es una mujer bellísima pero que no se ha dejado por supuesto ver tanto con ese erotismo ni nada quizás un poco en Una mujer es una mujer que hacía de cabaretera en Vivir su vida que hacía de prostituta pero que no se ha dejado ver pero también era un poco yo creo que recuperaba un poco la clase de años antes muy enigmática su mirada los planos que hacía Godard de ella que eran fantásticos pero bueno y si era la excepción de alguna que otra mujer si era ese cambio de tercio por ejemplo Catherine Deneuve con su hermana François Dorleac que murió cuando era muy joven y bueno que podía haber tenido una carrera muy prometedora si se dice que era mejor actriz que Deneuve si aparte ella fue la que introdujo a Deneuve en todo lo del cine le presentó a Polanski con el que hizo Repulsión y la presentó a los mejores directores y Catherine Deneuve quizás es hoy quien es por su hermana y sin embargo tristemente ella ha quedado en un segundo plano nadie sabe quien es Catherine Deneuve es la estrella es una estrella de belleza fría también podríamos meterla en la frialdad tremenda pero realmente es un erotismo un poco diferente un erotismo frío no cálido pero muy atrayente ella ha estado en los dos campos porque por ejemplo el musical de ese que hablaba que hizo con su hermana era muy también años 60 todo aquello pero luego conforme ha ido avanzando su carrera se ha metido más en eso un poco intentar recobrar la esencia de los años 40 esa belleza y aparte yo creo que eso también impone un poco el físico porque parece que también en cada época no era solamente se visten así y llevan estos maquillajes sino que el físico en sí también Catherine Deneuve también poseía un poco ese encanto como de Grace Kelly y tal que otras no tenían hemos pasado un poco por Grace Kelly solo voy a irme un poco más que era una mujer también de gran digamos frialdad porque no era la exuberancia pero que también manejó muy bien el erotismo en su época sí bueno la ventana indiscreta de todas esas películas con Hitchcock sí si quieres hablamos de esa época de Hitchcock que ya más o menos nos estamos acercando de cómo Hitchcock utilizó el erotismo y utilizó las mujeres como icono las rubias como decía Hitchcock ¿por qué le gustaban tanto las rubias? bueno le dijo a Truffaut que era porque las veías fuera tan perfectas y que luego quería convertirla en prostitutas en la cama bueno es que él tenía como todo el mundo sabe o casi que todo el mundo tenía sus manías personales sus digamos no sé locuras locuras pero bueno la utilización de la mujer y el erotismo en Hitchcock es tremendo lo tremendo de su frente que es hablamos de Kim Novak en Vértigo por ejemplo Tippi Hedren en Marnie la ladrona por ejemplo o en los pájaros y Grace Kelly en la ventana en discreta o en Atrapa a los ladron que yo es una peluca que recomiendo porque es una peluca que a veces se pasa por encima de Hitchcock y donde Grace Kelly está tremendamente erótica donde es muy curioso porque Grace Kelly intenta llegar siempre con Cary Grant y Cary Grant es el que se resiste un poco y donde Grace Kelly hace el papel un poco dominante y es una peluca que se recuperó porque Grace Kelly yo creo que nunca ha estado tan erótica como en esa película sí, bueno pues hablar un poco podríamos hablar de las manías de Hitchcock y lo que le pasó a la pobre Tippi Hedren sí, sí bueno todos sabéis que Hitchcock generalmente se enamoraba de sus actrices casi todas de Kim Novak que es curioso porque Kim Novak siempre tuvo un poco de manía y sacó una interpretación increíble en Vértigo pero de Vera Maes se encandiló y sobre todo de Tippi Hedren parece ser que de Tippi Hedren es la que más se obsesionó y acabó controlándola tremendamente bueno pues pasado esto hablamos de Bridget Bartó sí eso porque nos hemos salido un poco de esta época y tenemos que volver a Bridget Bartó que estábamos comentando tú y yo antes de empezar a grabar que sí que no sabíamos dónde colocarla porque Bridget Bartó es un poco de la época de Jane Birkin no sé cuánto pero no se parece en nada es una especie como de Marilyn Monroe sumada a esa época y que no sabemos muy bien dónde colocarla porque es una mujer más exuberante que han existido en la historia del cine sí o sea tenía un poco de físico ese porque tenía exuberancia pero era una mujer muy delgada también pero es eso dónde metes a Bridget Bartó porque vivió en los 60 también es decir que debutó en los años 50 pero bueno ella iba a camino entre las dos décadas una mujer tremendamente pero tremendamente sexual tremendamente sexual que sí que utilizó su físico por ejemplo en y Dios creó la mujer por ejemplo o en el desprecio que en Dios creó la mujer protagoniza las escenas más eróticas también del mundo del cine que es cuando sale bailando descalza encima de la mesa ahí está y Bridget Bartó creo que es un icono si hemos dicho que el icono de Erótico es Marilyn Monroe digamos que de Europa sería nuestro icono nuestro icono sería un poco Bridget Bartó porque además yo creo que era una buena actriz quizá no tenía el talento de otras pero sí que era una buena actriz y que desgraciadamente no tuvo la carrera que tuvo porque es otra que también ha acabado fatal de la cabeza sí bueno leí que querían que se presentara para presidenta de Francia y bueno no sabemos esperemos que no pero y nada por cierto no hemos hablado hemos pasado por acordar y no hemos hablado de Jan Seberg en el final de la escapada bueno pero estamos en la época pero que estamos en la época que es el icono para mí tremendo ese pelo corto y es la imagen para mí más increíble de las más increíbles de la historia del cine es Jan Seberg repartiendo periódicos con la camiseta del Dean George Herald Tribune por los campos elíseos sí bueno ella también desgraciadamente es otra vez que tuvo una carrera muy corta porque bueno también tenía muchos problemas personales y tal pero bueno es un icono porque ella también es de las que ha hecho pocas películas pero muy míticas y aparte ahora con todo esto de la moda retro y tal todo el mundo sabe quién es James Seberg aunque no haya hecho su físico sí ese físico ese pelo corto su pelo al garzón su pelo corto y sus escenas por ejemplo en la cama con Belmondo en el final de la escapada que no son escenas digamos explícitas pero son tremendas pero insinúa su género pero insinúa muchísimo y yo creo que es uno de los momentos más eróticos que yo he visto en la historia del cine con James Seberg en la cama sí totalmente la verdad es que la pareja que hacía con Belmondo y toda la película bueno es que al final de la escapada es una de esas películas que hay que ver y es que no tiene pérdida es increíble y bueno la actuación de ella una americana en París bueno pues no sé la escena que has dicho que también te da más famosa que luego la hemos visto recreada en películas como Soñadores y bueno el icono que ella es ¿no? Soñadores que aparece Eva Green que para muchos es un poco el erotismo en estos últimos años sí el erotismo un poco recobrado un poco recobrado que es verdad que quizás se haya parado un poco pero bueno tiene Soñadores tiene la película de James Bond Casino Royale donde muestra un poco esa chispa que yo creo que Eva Green yo la considero que si hubiera nacido en otra época sí que sería un icono sí aparte lo que hablábamos de que no solamente es la ropa o el maquillaje es el físico ella es esos ojos verdes que tiene aparte de Soñadores está fantástica es increíble sí y una película que realmente tremendamente erótica de las más eróticas que se han hecho en los últimos años en cine pero si quieres vamos siguiendo por el orden cronológico sí bueno aquí después de Caza de Indenés en los años 60 70 tenemos el destape y donde yo pienso que lo que se conoce como erotismo ya no existe es toda la soberancia porque el erotismo lo que hemos dicho es sugerir es insinuar es ver lo que no está ahí pero el destape es todo lo contrario no se deja nada de la imaginación y bueno por otro lado también tiene su encanto pero no es lo mismo eso pasó mucho en España que pasa donde no puede hacer nada a la época de los 70 cuando se acaba la editora franquista y la censura a enseñarlo todo y entonces pierde muchísimo muchísimo bueno lo que decimos que yo pienso que tienen su encanto pero un encanto totalmente distinto no tienen ese halo digamos que es asexual es más sexual que erótico no es erótico y ya no sugiere nada no digamos no vemos lo que queremos ver ya lo estamos viendo no nos deja sugerir y es una pena ¿no? bueno pues podemos hablar del destape aquí en España había una gran tradición todas las películas desgraciadamente el destape lo malo que trajo es que trajo películas de muy baja calidad sí con algunos iconos entre comillas las películas de Ozores Pajares y este eso y claro Mujeres Estupendas pues al final acabaron sucumbiendo un poco al destape portadas de interview fantásticas que yo prefiero las portadas de interview que las películas que hicieron sí Marisol de la portada de interview que eso también fue un poco aquí en España fue eso la transición fue eso ver a Marisol a la niña perfecta que cantaba en todas las películas verla en nuda eso sí como un poco de reseña patria yo por ejemplo recuerdo que la época de destape trajo unas cosas surrealistas por ejemplo hay una película donde en Barbra Ray y Rocío Durcal tienen una reacción lésbica por ejemplo que no me acuerdo ahora mismo cuál era y era una época realmente pues muy extraña yo creo que en su época visto ahora tenía sentido se pasaban unos años tremendos pues entonces se destaparon pero se perdió la oportunidad de como en otros países crear iconos iconos eróticos sí porque en esta época en los años 70 pues hay mujeres guapas en los 80 también pero ya no no está no sé no hay esa esencia ya no hay mujeres como la de antes y es totalmente cierto no por ejemplo nos hemos pasado un poco que en el cine español Sara Montiel sí que tenía ese erotismo por ejemplo en el último Coldplay y las películas norteamericanas que hizo Veracruz sí que tenía ese erotismo que siempre un poco mantuvo toda su época ahora ya está en otra en otra liga pero sí que Sara Montiel quizá sí que mantuvo ese icono sí la verdad es que es una pena que por la subida de estos últimos años no se la tenga en cuenta como quién ha sido pero antes de estar Penélope estaba ella y de qué manera estaba lo que pasa que bueno es una persona que no ha sabido llevar muy bien la fama el hacerse mayor pero es una persona totalmente reseñable y el último Cuple a ver a la gente que se quite los prejuicios de Sara Montiel y se atrevan a verla porque es uno de los grandes orgullos de aquí te voy a decir una cosa yo creo que las actividades españolas están realmente eróticas cuando se van a rodar fuera y cuando ocurren en España quizá el problema es que también las encasillan mucho siempre hay que hacer o de India por ejemplo lo que hacía ella en Veracruz o de Sudamericana cosas así pero bueno y ya sabemos que Penélope Cruz por ejemplo a mí me parece que está muy erótica en Vicky Cristina Barcelona lo que pasa es que cuando viene a España pierde esa magia erótica por ejemplo sí quizás a lo mejor saben explotarnos mejor fuera que dentro y bueno pues ¿por dónde seguimos? pues tenemos aquí una suerte de actrices que han protagonizado momentos Ursula Andres sí es verdad que la pérdida se pierde el autismo porque con estos ejemplos que vamos a decir que son mujeres que quizá no tengan un gran talento y que protagonizaron momentos iconos momentos chispas de erotismo que ha quedado para la historia del cine y que luego su carrera han ido por unos de roteros realmente terribles sí pues hablábamos de eso de Ursula Andres en Doctor No que es una de las escenas más famosas saliendo con el bikini blanco del agua con su cuchillo que luego Hal Berry le haría un homenaje en una de las últimas películas que creo que era Muere otro día salía salía ya mismo y salía igual con el bikini exuberante pero aún así tratándose de Ursula Andres que como hemos dicho no es que tenga una carrera tampoco tenía ese encanto no lo que los franceses llaman Alour eso ya no existe no 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 había encanto había momentos quizá momentos muy 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 preparados por ejemplo y además eran mujeres tan espectaculares porque hablamos de Ursula Andres ahora hablamos de Bauderic tan tremendamente espectaculares que un poco intimidaban y no tenían misterio por ejemplo hemos hablado de Greta Carbo Greta Barco porque atraía a los hombres porque tenía ese misterio Ursula Andres y Bauderic ya no tienen ese misterio son mujeres muy espectaculares pero sirven para eso y de esta época por ejemplo también puedo destacar de Emanuel que otra película de esta sí pero que también se dedicó a hacer películas en ese tono por ejemplo Amante de Chatterley que como libro es fantástico y lo recomiendo pero como película bueno quien quiera verla pues puede hacerlo pero el problema ya lo hemos dicho que en esa época la explosión del secreto sexo fue increíble pero al revés de lo que mucha gente piensa no fue la explosión del erotismo fue la explosión del sexo sí bueno incluso cuando terminamos Explotation Black Explotation de Pan Gray sí estas películas de digamos serie B que protagonizaban gente de color Foxy Brown Foxy Brown sobre todo de Pan Gray por cierto con una actriz increíble que merece una actriz más desperdiciada de la historia del cine donde hacía de mujer dominante que mataba que se acostaba con hombres que salía desnuda y que hicieron ese género como otras actrices como Tamara Dobson por ejemplo ese tipo de género sí con fricas como Blácula por ejemplo Blácula donde había mucho bastante sexo explícito sexo explícito donde había violencia sí donde es que ves en esa época ya hombre se puede entender por eso por la represión de años anteriores que entonces fue una explosión y salió todo entonces tiene el encanto de eso de la liberación pero ha perdido otro tipo de encanto que ya no se ha vuelto a recuperar en mi opinión quizás son películas que vistas ahora envejecen mal al revés que las explotaciones por ejemplo que las películas de Ruth Mayers porque Ruth Mayers era un muy buen director eran muy divertidas y un tío que dirigía muy bien había como ya sabéis con Ruth Mayers desnudos mujeres con pechos gigantes pero también había mucho sentido del humor y mucho ritmo y había películas que solamente se limitaban a sacar desnudos en cambio Ruth Mayers hacía muy buenas películas sí bueno hablar un poco de un gran icono que fue de aquella época Tura Santana claro fallecía hace muy poquito que hizo esa obra maestra que es Faster Pussycat Kill 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 de Ruth Mayers una película que sorprendentemente si la vemos tampoco no tiene muchos desnudos para ser Ruth Mayers apenas tiene desnudos y que era tremendamente erótica y era la mujer dominante Ruth Mayers era un gran feminista porque a la mujer le daba un papel predominante sí bueno hablar de eso que también es icónica ahí enfundada toda de negro y bueno luego podemos hablar de Super Vixens sí Super Vixens Mega Vixens que ya lo ha redactado todo o sea mujeres de pechotes comunales con unos físicos muy rotundos pero mujeres tremendamente activas mujeres que eran las dominantes en el sexo mujeres Ruth Mayers donde se reía un poco de las convenciones de Estados Unidos sí pero yo ese encuentro el encanto también de la feminidad explotada al máximo también tiene lo suyo sí sí porque eran mujeres que realmente no eran si si vemos las películas no son títeres no los hombres son los títeres en las películas de Ruth Mayers Ruth Mayers era un gran feminista y además yo os recomiendo que si estás oyendo el programa y quieres que hay prejuicios sobre Ruth Mayers que te pongas con una de las películas sin prejuicios míralas sin ni siquiera mirar el sexo solamente para divertirte y son fantásticas sí por ejemplo en Super Vixens el personaje de Ángel Super Ángel o sea ella es la que los domina a todos sí bueno pero quizás a veces nos quedamos un poco la superficie y no miramos en el interior y bueno ya podemos hablar de los años 90 que para ti ya ya hemos hablado porque estamos en la red final del programa de que ya se pierde todo lo que sea erotismo es que para mí ya no hay nada o sea hay mujeres guapas por supuesto por ejemplo te hemos puesto Mónica Bellucci que es una mujer guapísima pero que ya quizás porque a lo mejor no hay más coetáneos así que como ella por ejemplo Sofía Loren tenía Gina Lovrigida eran como varias o sea Claudia Cardinale por ejemplo de estas mamás pero ahora ya ese encanto no hay quizás alguna lo mantenga pero tampoco en exceso y bueno yo creo que el que más o menos conserva cierto erotismo que se puede ver en sus películas es David Lynch si lo hemos dicho actualmente que desgraciadamente como rueda cada dos por tres y no que al revés rueda muy de tanto en tanto no podemos disfrutar de él pero esta carretera perdida la Patricia que es de carretera perdida es tremenda y sobre todo bueno Laura Dern en Corazón Salvaje y sobre todo Moon Juan Drive que es una de las películas eróticas más importantes de estos últimos años si esa relación lésbica y aparte que hablan muchos de eso que juega un poco con los tópicos es muy sugerente por ejemplo es curioso con Moon Juan Drive que siempre la gente cuando mira en vídeos dice una película tremendamente sexual erótica y en realidad son dos escenas de sexo en las que tiene Naomi Watts y Laurena Harrington que tampoco son muy muy largas pero es toda la sensibilidad que despierta esa pareja durante toda la película si bueno lo que dice es que juega con los tópicos de la rubia dulce que quiere ser actriz la morena misteriosa que además se llama Rita en la película por por Gilda porque ve el póster de Gilda y que se llama Rita no sé es un poco jugar con todo eso y luego con el toque de Lynch ese que lo hace todo tan extraño tan extraño y tan erótico esa cadencia es realmente sí que tienes razón que es de los que más ruedan de forma sinuosa entonces cuando rueda erotismo es fantástico y yo me tendría también un poco eso en Carretera Perdida que o sea está fantástica Patricia Arqueda y recupera un poco el encanto lo consigue recuperar el encanto de los años 40 y tal y eso que también hay desnudos pero aún así es no sé lo recupera pero totalmente en mi opinión y bueno luego está Corazón Salvaje que es digamos lo contrario que es una lauladera ajustadísima sin dejar nada a la imaginación pero increíble está sobre todo comparada con Blue Velvet que sale de Niña Buena es increíble hemos hablado de Terce Palazón y Isabella Rossellini que está tremenda erótica tremendamente erótica sí cantando cantando y en esa escena donde se desnuda sí su relación con 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 McLachan sí pues es fantástica sí pues la verdad es que se nos había olvidado pero bueno bueno y ya acabaríamos casi no tenemos nada porque ya digamos todo como ha dicho muy bien Esperanza ya no queda nada de imaginación claro obviamente está Sharon Stone con instinto básico casi un minuto erótico desgraciadamente con el talento que tiene no ha sabido llevar una carrera realmente irregular es algo sorprendente la Linda Fiorentino de la última seducción yo rompo una lanza por Natasha Ginsky en el verso de la Pantera que está tremendamente erótica hablamos de los últimos años y otras actrices como Emmanuel Bird King Basic en nueve semanas y media obviamente y ya más o menos sin ese glamour que hemos dicho sí lo hemos pasado un poco por alto porque bueno esto de programa la verdad es que está siendo muy subjetivo porque quizás la gente otra persona no lo hubiera hecho así pero yo creo que es que todo eso se ha perdido un poco ese encanto y es que es irrecuperable ¿no? también recomendar de estos últimos años la mela de Griffith pero no es también la mela de Griffith la mela de Griffith de los principios con la noche se muere algo salvaje y sobre todo algo salvaje que está fantástica y está tremendamente erótica ¿no? pues Esperanza ¿qué podemos entender? que el erotismo un poco en el cine en plan cuando hablamos de las mujeres ha muerto sí en mi opinión sí y bueno recomendarme mucho cine antiguo para entender lo que era sin duda el poder un poco de la sugestión ¿con quién nos quedamos? una mujer la mujer del erotismo para recomendar toda su filmografía y verla disfrutar para mí por mis causas personales Hitler o sea yo recomendaría Rita Hayward para mí lo ha sido todo siempre Rita Hayward quitándose el guante esa es la la escena icónica y yo ya he dicho que Marilyn Monroe por mucho que que uno piense que era que enseñaba mucho que era demasiado excesiva al revés lo hacía con tanta inteligencia que era que ponía el erotismo en su justo momento y poner con fantasía loco por ejemplo donde está tan divertida como erótica besando a Tony Curtis bueno Esperanza muchas gracias por este programa una hora hemos tenido para para un poco repasar como ha sido si puede haber sido más largo el erotismo en el mundo de cine la gente nos dirá bueno os habéis olvidado de un montón de cosas por supuesto hemos cogido es completamente subjetivo y hemos cogido lo que más nos ha gustado nos ha llamado la atención y a vosotros os esperamos para el próximo programa de vídeo random donde ya sabéis que hablaremos de otro tema de cine muchas gracias Esperanza a ti hasta luego adiós ¡Gracias!